Hoy viene un tutorial de esos que empiezo a la yugular y es que vamos a instalar Android 14 en la Nintendo Switch. Casi la tiro. La normal, la Lite y la OLED nos sirven todas, siempre que sean hackeables. ¿Qué significa esto? No estoy entendiendo absolutamente nada. Si estás muy, muy, muy perdido, te recomiendo que vayas a la guía de principiantes que tienes en este canal. Ahí es donde te voy a explicar absolutamente todo, con todo detalle, acerca de la magia en Nintendo Switch. Esto de instalar Android en realidad no es instalar magia, pero muchísimos de los conceptos que usamos en la magia los vamos a usar ahora en Android. Con lo cual, te recomiendo echarle un ojo o repasar esos conocimientos porque son muy básicos, pero hay que saber de qué estoy hablando. Y es que para instalar Android en una Switch vamos a necesitar una de dos cosas. O bien, es una consola de esas V1, Erista, de las que se le podía hacer magia simplemente con el Jig y en el modo RCM, con el clip que poníamos donde los Joy-Con. O bien, es de las Marico y tiene un chip instalado para hacerle la magia. Necesitaremos el chip, si no, esto no va a funcionar. La instalación es un proceso realmente sencillo. Os he dejado todo además medio preparado ya para llegar, descargar e instalar. Y vamos a hablar de ciertas cosas importantes. La primera, tarjeta SD. ¿Cómo gestionamos esto? ¿Por qué? Porque probablemente tú ya tengas una tarjeta SD en tu consola con magia. ¿Puedes usar esa tarjeta? Sí, pero sí que la puedes usar porque es una tarjeta SD y va a funcionar. Pero se te borrará todo lo que tengas si haces el proceso en esa tarjeta SD porque vamos a cambiar particiones y eso hará que se borre todo. ¿Qué soluciones ofrezco? Pues dos soluciones principalmente. La primera más sencilla, usar otra tarjeta SD. No va a pasar nada. De hecho, va a ser casi hasta mejor porque vas a poder dedicarte una única tarjeta SD al sistema de Android y otra única tarjeta SD al sistema con magia. Yo así lo tengo y así lo voy a hacer, pero hay otra opción. Y es que después, dentro de un rato en el tutorial, cuando vayamos a hacer las particiones, veréis que yo elijo únicamente hueco para Android. Hay más barras, en concreto una de MMMC, del sistema mágico, y ahí le puedes dar espacio sin ningún tipo de problema. Y tener esa tarjeta SD dividida en varios cachos para tener Android, para tener sistema mágico y para tener todo lo que quieras en la misma SD. Pero una vez más, hacer ese proceso te la borrará. Así que, insisto, comprarte una tarjeta SD que no pasa nada. ¿Cuánto espacio de tarjeta SD necesitamos? Pues yo recomiendo que de 32 para arriba. Yo lo voy a hacer con una de 128, pues porque tenía una de 128 en casa, no por otra cosa. Pero en general de 32 para arriba es un tamaño bueno. 64 es óptimo. Pues yo que sé, cuanto más mejor. ¿Y qué versión de Android estamos instalando? Pues la que hoy en día, a lo mejor mañana actualizan Android y me han fastidiado la broma, la versión 14, el Android 14. Ahora me voy a poner un poco nostálgico, y es que cuando yo hice mi primer tutorial en este canal acerca de instalar Android, igual hace 3 años o 4 años incluso, Android iba... Android iba. Iba. Iba medio mal, pero iba. Hoy se puede decir que Android va bastante bien, y todos los problemas del dock, de apagar la pantalla y todo este tipo de cosas, de tonterías que al final fastidian la experiencia, están arregladas y bastante mejoradas. El trabajo que hay detrás de adaptar Android a la Switch es enorme, y es un gran trabajo porque ahora funciona todo perfectamente. Evidentemente no te esperes al rendimiento de una tableta a tope de gama, como puede ser cualquier Samsung de estas que valen mil pavos, pero oye, es una Switch corriendo a Android y lo hace con bastante dignidad, así que todo bien. Y Nintrix, ¿qué podré hacer yo con mi Switch con Android? Pues mentalízate. Imagínate un teléfono con Android, pues eso, todo. Una tablet con Android, un teléfono con Android, lo que sea con Android, todas las aplicaciones vas a poder ejecutarlas, y todas van a funcionar. Evidentemente, las que lleven al extremo el apartado gráfico, pues a lo mejor esos juegos tan top, a lo mejor van un poco peor. Pero oye, YouTube va muy bien, Netflix va muy bien, Candy Crush va muy bien. En general, podría contar casi con los dedos de las manos las aplicaciones que van mal. Desde luego una afirmación bastante generosa, siendo que hay un montón de aplicaciones que probablemente vayan mal, pero oye, seguramente no te las encontrarás porque vas a usar una tablet, no vas a hackear la NASA. Dicho esto, vamos a empezar. Como siempre, vamos a tener que descargar varias cosas antes de empezar. La primera será EKT, que para los que ya hayáis hecho magia en la Switch, pues es una vieja conocida herramienta multiusos que nos va a servir para básicamente instalar el sistema e iniciarlo. Y lo segundo que hay que descargar es este paquete de archivos que os he preparado, que básicamente es todo lo demás que no es EKT, es decir, Android, Android y las aplicaciones de Android. Sacaremos la tarjeta SD de la consola, la habremos apagado antes, si no, mal, y la meteremos al ordenador. En el ordenador, lo primero que abriremos será el archivo zip de EKT. Veremos dos archivos, EKT y Bootloader, que es una carpeta. Los copiaremos a la raíz de la SD. Hecho esto, ya podemos cerrar este archivo zip y podemos abrir el siguiente, el paquete de archivos de Android. Veréis que hay otra carpeta, la abrimos y tres carpetas más. Estas las cogeremos y las copiaremos a la raíz exactamente igual. Si nos pide eso para escribir, le diremos que sí, aunque de todos modos, ahora no nos lo debería decir. Ahora enseguida iniciaremos EKT en la Switch. Si no sabes iniciar EKT, sí que te recomiendo que vayas ahora mismo a la guía de principiantes para ver cómo hacerlo en tu Switch. Si tiene chip, es simplemente darle al botón de encender después de haber metido la SD. Si no tiene chip, vais a tener que ponerla en modo RCM, con el Jig, el clip o lo que sea que uses, y metérselo por USB gracias a la aplicación Tegra RCM GUI. Yo asumo que ya sabes hacer esto, con lo cual no lo voy a explicar porque estaríamos perdiendo mucho tiempo para comprobar qué tipo es tu consola, cómo hacerlo y todas estas movidas. Así que asumo que sabes entrar en EKT, es como siempre, y vamos a seguir. Con todo copiado, podemos sacar la tarjeta SD del ordenador y meterla otra vez en la Nintendo Switch. Ahora, como os acabo de decir, es la hora de iniciar EKT. Como esto es una Switch OLED con chip, simplemente es darle al botón de encender y se iniciará EKT. Si tu Switch es una V1 en lista normal, pues tienes que hacerlo por USB, pero ya sabemos todos cómo se hace. Recordad que en las que tienen chip, a veces le cuesta un poco iniciar EKT, pero que no cunda el pánico. Le dejamos ahí unos segundos y después de que se lo piense, consigue iniciar EKT. Esto de la fecha le diremos que ok, que nos da absolutamente igual, porque no lo vamos a usar para nada. Y nos iremos a Tools. Aquí le daremos a Partition SD Card, porque es lo que vamos a hacer, particionar la tarjeta SD para darle tamaño a Android. Aquí veréis cuatro barras. La primera no se puede tocar, porque es lo que va a sobrar de tarjeta, y la que nos interesa hoy es la de Android. En esta le daremos el espacio que queramos para tener Android en nuestra SD. Todo ese tamaño, en este caso 93 GB que le he puesto yo por puro azar, es lo que tendrá mi sistema de Android. ¿Que quieres usar la tarjeta SD también con la magia? Pues le tienes que dar tamaño a la barrita roja, la que pone MMMC. Y ahí será el tamaño que tendrá el sistema mágico. Si además quieres rizarle el rizo y meterle tamaño a Linux, porque quieres usar Linux después, pues también le das tamaño a la barra azul. Eso sí, si ya quieres tener todo, igual le hay que pensar en una tarjeta SD con un poquito más de tamaño. Yo en este caso lo haré únicamente con Android, porque es lo que nos interesa en el tutorial de hoy, y porque realmente nos da igual a la hora de la instalación. Le daré a Next Step, y aquí le tenemos que dar a Dynamic. Es muy importante que le deis aquí, si no, pues va mal. Y le daremos ahora a Start. Nos dice que se van a borrar todos los archivos de la SD. Esto a veces no te lo dice, y consigue salvarlos en la propia memoria RAM mientras particiona la memoria. Y podemos salvarlos. De todos modos, le doy a Power para seguir y que haga las particiones. En este caso, pues nos lo ha borrado, no podemos hacer nada para recuperar los archivos, excepto volver a copiarlos. Así que lo haremos ahora de la manera fácil y rápida, que es gracias a la opción de SD-UMS. Esto básicamente lo que hace es que te puedas conectar a la SD sin sacarla, por USB. Lo dicho, enchufas el USB al ordenador con un cable, no tiene más misterio, y te aparecerá en el ordenador la carpeta de la Switch. Veréis que las tres carpetas solo ha resistido una, y malamente. Así que cogeremos las tres carpetas otra vez de antes, y las copiaremos en la tarjeta SD. Cuando acabe, ya podemos sacar la tarjeta SD. ¡No, que está la Switch! Le tenemos que dar a sacar el dispositivo con seguridad. Es importante porque si no en EKT se va a quedar colgado. Así que le daremos a expulsar, y ya en la pantalla de la Switch veremos reflejado que le hemos dado al botón, y nos dejará seguir utilizando EKT en la Switch. Ahora le daremos a Flash Android, que es justo lo que queremos hacer, flashear Android. Y como ahora ya tiene los archivos, pues nos dejará. Le diremos a continuar. Y esperaremos un poco a que flashee todo. Le daremos ahora otra vez a continuar, para iniciar en el modo Recovery. Así podremos terminar de instalar todo. Estas pantallas de carga las voy a dejar todo lo que duren. Sí que es verdad que el vídeo se va a alargar un poco, pero bueno, sí que es verdad que en tutoriales anteriores, mucha gente me ha dicho, oye, pero es que llevo aquí 10 minutos y no sé si es mucho o es poco, porque lo ponía a cámara rápida, básicamente. Así que lo dejaré todo tal y como está. Lo primero que tenemos que hacer es darle a Factory Reset. Y aquí le daremos a Format Data Factory Reset. Le daremos a Format Data otra vez. Y esperaremos a que haga el proceso de borrar todos los datos de la partición que acabamos de crear. No debería haber mucho, evidentemente. Pero así nos lo prepara todo y nos aseguramos de que todo va bien. Ahora que ya ha acabado, le podemos dar a la flechita de arriba a la izquierda para volver al menú de donde veníamos. Le daremos ahora a Apply Update y le daremos a Choose from Switch SD. Aquí buscaremos una carpeta que se llama Zips, que estaría abajo del todo porque empieza por la Z y porque la he querido llamar así en el paquete. Y aquí seleccionaremos el que dice Lineaje. Le daremos y empezará a instalarse lo que viene a ser el sistema. Este proceso va a tardar un poquito, pero lo dicho, os lo voy a dejar en tiempo real para que veáis que, aunque parece que se queda colgada durante un rato, sigue haciendo cosas y que funciona, básicamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iremos a la carpeta Zips y le daremos ahora Mind the Gaps, que es básicamente la Play Store para que podamos instalar más aplicaciones. Aquí probablemente nos dé este error que me va a salir ahora, que es que la verificación de la firma está mal. ¿Instalar de todos modos? Sí, porque queremos instalar la tienda de aplicaciones, si no, no vamos a poder instalar más aplicaciones de una manera relativamente sencilla. Simplemente le daremos y esperaremos a que termine de extraer todos los archivos y a que se instale la aplicación. Ahora que ha acabado, podemos darle a Reboot System Now y volveremos al menú de EKT. Desde aquí os enseñaré todo lo que hay que hacer para iniciar Android, de ahora en adelante, para siempre. Lo primero, entrar en EKT, porque si no, no vamos a poder darle al menú que queremos darle. Le daremos al menú de More Configs y veremos aquí Lineageos, que es básicamente el Android que hemos instalado. Le daremos y empezará a iniciarse. Nada más. Este primer inicio va a tardar. ¿Cuánto va a tardar? Pues según los creadores, menos de 15 minutos. Según yo, menos de 5 minutos. Si te vas a más de 15 minutos, preocúpate. Y si te vas a más de 5, pues no te preocupes demasiado. A mí me costó alrededor de 3 o 4 minutos este primer inicio. Simplemente paciencia. Este no lo voy a dejar entero porque no hay nada que ver, ni ningún mensaje que ver. Simplemente es una animación. Y nos vemos cuando termine de iniciar todo. Después de esperar un rato nos encontramos esta pantalla, que es la típica pantalla de cualquier tablet Android. Simplemente configuramos la consola. Mi recomendación, no configurar el Wi-Fi en este mismo momento, que es cuando teóricamente se suele hacer. Le daremos a configurar sin conexión y a continuar. ¿Por qué? Porque a veces nos pide que configuremos al asistente de Google. Y el asistente de Google necesita micrófono. Y la Switch no tiene micrófono. Así que seguiremos avanzando todos los pasos. Le daremos OK a todo. Muy bien. Nos encanta Android. Y se iniciará el sistema de Android. Ahora ya sí que podremos poner el Wi-Fi si queremos. Como veis, Android 14. Una batería de aplicaciones sencilla preinstalada. Una aplicación en concreto para la Switch. Para gestionar, poder ponerle un poquito de overclock. No tiene mucha más configuración. Y yo voy a instalar YouTube desde la Play Store. Después de haberle puesto Wi-Fi, evidentemente. Si no, pues malamente. Y vemos aquí que vais a ver un vídeo en Intrix en un vídeo en Intrix. En una Switch. Y si estás viendo ya este vídeo del tutorial en una Switch, ya sería epiquísimo. Como veis, YouTube va bien. Las cosas en general van bien. A veces sí que se queda colgado. No pasa nada. Pero ¿qué tenemos de novedad? O por lo menos novedad que funciona. Que es que podemos conectarlo al dock. Como veis, se queda la pantalla encendida. Esto se puede ajustar en esa aplicación específica de configuración de Switch. Que es simplemente seleccionar la opción de que se apague la pantalla cuando la metemos en el dock. Yo en mi caso, pues no lo he activado. Pero funciona perfectamente. Como veis, tenemos todas las aplicaciones a la disposición de la Play Store. Todas van a funcionar casi perfectamente. Incluida Netflix, Premiere Video o todo lo que uséis. Como veis yo, en la cámara he estado usando YouTube como prueba. Después fuera de cámaras he estado usando alguna aplicación más. Pero no me ha parecido interesante grabarlo porque tampoco nos aporta ningún tipo de luz más. Déjame en los comentarios si tienes alguna idea de cómo llevar al límite esta versión de Android. O simplemente alguna utilidad útil de verdad que le puedas dar a la Switch con Android. Déjame si te ha ido bien en los comentarios. Si te ha ido mal. Si sé responderlo, te responderé. Si no, pues no. Porque no sé todo en esta vida. Yo la verdad que cada vez que hago este tutorial, que lo actualizo. Porque al fin y al cabo las cosas se actualizan y los procesos se actualizan. Y hay que actualizarse para no morir en el intento. Cada día estoy más contento con Android. Cada vez me gusta más. Y esta vez reconozco que además en la OLED, que nunca lo había instalado en la OLED, me ha sorprendido para muy bien. Así que basta de tonterías. Ya se acabó el tutorial. Ya tienes Android instalado. Déjame en los comentarios qué te gustaría ver con Android. Probablemente si no lo traigo aquí lo traería TikTok. Porque es donde estas cosas... TikTok funcionan muy bien. Estas tonterías de... Uso Android con mi Switch y me dedico a ver películas... Yo qué sé. Gracias por verme.